Tras el incendio de una camioneta de pasajeros, el cual habría sido provocado por presuntos extorsionadores en calles de San Rafael, Chamapa, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron que ya se encuentran realizando una investigación. Transportistas de la Ruta 21 manifestaron su preocupación por las agresiones y extorsiones de las que han sido víctimas, como el incendio de una de sus camionetas Nissan tipo Urban de Pasajeros, que fue destruida supuestamente la noche del 14 de junio en la Calzada Guadalupe. De acuerdo con el testimonio de los choferes, que se envase con sus unidades en dicho lugar, cuatro sujetos a bordo de motocicletas arrojaron gasolina en el interior de la unidad 119 para después prenderle fuego y huir. Los conductores también aseguraron que anteriormente les habían solicitado que pagaran una renta diaria para que se les permitiera trabajar sin ser molestados o asaltados. Sin embargo, no todos los operadores o propietarios de unidades aceptaron y eso pudo desencadenar el suceso. La Fiscalía Mexiquense informó que inició una investigación a fin de poder identificar y detener a los probables partícipes, así como esclarecer los hechos.